Por mi trabajo, tuve la oportunidad de mudarme a República Dominicana. Y eso cambió todo. A los pocos días de llegar, él pasaba todas las noches en mi casa. Incluso adoptamos a nuestra perra, Chiquimama. ¿Te gustan los besitos? Mmm, rico besito. Guillermo me ha hecho una persona diferente y mejor. He tenido relaciones, pero nunca son tan serias. Creo que antes era dura y difícil. No dejaba entrar a la gente. Y Guillermo se metió en mi corazón y me suavizó. Llevábamos unos ocho meses viviendo juntos. Organizó una hermosa caminata a través de la selva que terminó en una roca enorme. Él se arrodilló y yo empecé a llorar. Fue algo hermoso. Nunca pensé que el chico del tequila sería mi prometido. Decidimos solicitar la visa K-1 para comenzar nuestras vidas en Estados Unidos. El trabajo que tenía cayó hasta el fondo. Y Estados Unidos tiene más oportunidades. Quería ser agente inmobiliario y podía ser lo mejor aquí en Estados Unidos. Muy bien, Chiqui. ¿Lista para llamar a papi? Es hora. Es hora de una videollamada. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, te ves lindo. Me vas a sonrojar. A Chiqui le emociona verte. ¿Cómo estás, Chiqui? Bien, papá. Está bien. Cuando me fui de República Dominicana, faltaba como un mes para su entrevista. Y luego pasó lo del COVID. Lo que debió ser un mes se convirtió en un año. Es horrible. Pero después de la espera, al fin la visa de Guillermo fue aprobada. Y estoy tan emocionada que quiero gritar. Pero sé que aún hay un gran obstáculo. ¿Te preocupa pasar por el aeropuerto con el pasaporte caducado? Así es. ¿Estás preocupado? La verdad, sí. Guillermo tiene un pasaporte venezolano vencido. Y actualmente Venezuela está pasando por un momento político difícil. ¿Ya hiciste maletas? ¿Tienes todo listo? Casi listo. Por suerte, Estados Unidos y Venezuela tienen un acuerdo por el que pueden usar ese pasaporte solo para el visado. ¿Tienes tu pasaporte, tus papeles y todo? Tengo todo. ¿Seguro? Ya te hice dudar, ¿no? Decidí acompañar y escoltar a Guillermo desde República Dominicana porque dicen que no hay problema. Pero, ¿qué aerolínea te va a dejar documentar con un pasaporte vencido como si sube al avión aunque tu pasaporte esté vencido? Tengo los papeles que me dieron de la embajada, pero no sé. Está bien. Estaré ahí en un par de horas y haremos una lista para saber que tienes todo lo que necesitas. Perfecto. Si no presionara a Guillermo, las cosas no se harían. Tuve que hacer todo el trámite de la visa. Y como es muy joven, creo que no lo tomaría con suficiente seriedad. Todo va a estar bien. Ajá. Yo lo creo, lo pido y lo recibo. Que tenga 23 es, no sé, él cree que está listo para casarse, pero a veces me preocupa un poco por lo joven que es. ¿Cómo se siente dejar el que ha sido tu hogar los últimos cinco años? Ah, un poco raro. Es como... Es como un momento sentimental. Ayer estaba jugando con mis amigos, fútbol, y fue como, ahora debo irme. Lo sé. Mi mayor temor es que no le guste su vida aquí. Viene a un lugar donde no conoce a nadie. Solo me tiene a mí. Así que, sí, será algo diferente. Y sobre todo, estar presionado en un plazo de 90 días. Desde luego me preocupa. Bueno, ya tengo que irme. Muy rápido. No tan rápido. Debo ir, mi amor. La verdad, si lo nuestro no funciona, estaría destrozada. No imagino encontrar otra persona que me haga querer casarme. Chiqui quiere despedirse. Nos vemos pronto. Bien, te amo. Te amo. Adiós. Adiós.